Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al quincuagésimo episodio, esto es episodio 50, de la serie sobre el desarrollo web. En concreto sobre el desarrollo web más básico que puede haber, que es PHP y HTML5. Y aquí empieza el episodio. He intentado cargar la página después de lo que hicimos en el último episodio y encontramos un error bastante sencillo y bastante explicativo. No, se ha encontrado algo inesperado al parsear PHP, dos puntos, eso es lo que se ha encontrado inesperado, quiero decir. Y está en la clase repositorio de entrada, en la línea 201. Así que si abrimos app y abrimos el repositorio de la entrada y vamos a la línea 201, Para referirnos a un atributo o a una función, tenemos que usar dos veces dos puntos, ¿de acuerdo? Y ahora, con algo de suerte, todo funcionará, ¿de acuerdo? Iniciamos sesión, vamos al gestor, entradas, crear entrada. Bien, pues nos encontrábamos aquí actualmente, como recordaréis, Y estábamos acabando de crear el validador, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a continuar ahora de hacer. Así que bien, habíamos validado el título. Ahora, la siguiente tarea es otra función, private function, validar URL, ¿de acuerdo? Como siempre, necesitamos una conexión y una URL. ¿Qué comparar? Perdonad, estoy algo resfriado, probablemente lo estéis notando, pero... No he perdido la voz ni nada por el estilo, así que... Con un poco de suerte. Así que... Como siempre, comprobamos si... La variable... Por cierto, el dólar importante, aunque en otros lenguajes no exista, aquí es importante. De acuerdo, así que si la variable está iniciada, que en este caso es su URL. Como siempre, lanzamos el primer mensaje de error, que en este caso sería... Return, debes insertar una URL. De acuerdo. De lo contrario, recordad que... De lo contrario, this URL es igual a URL. Ahora, ¿qué otra comprobación vamos a hacer? Normalmente las URLs no suelen tener espacios, o no deberían tenerlos. Lo normal es separar las palabras, por ejemplo, con guiones, esto es una URL, o con barras bajas, esto es una URL. Usemos la forma que usemos, en las direcciones no puede haber espacios, ¿de acuerdo? Así que tenemos que comprobar efectivamente que lo que el usuario ha escrito no contenga ningún espacio. ¿Cómo hacemos eso? Por un lado, comparamos string length, que recordad, mide la longitud de un string, que sería la URL. Y tenemos que ver si no es igual a string length, de nuevo. Aquí colocamos otro método, llamado trim. El método trim elimina todos los espacios en blanco de un string. Y aquí le pasamos la URL. Entonces, lo que haremos es coger la URL, quitarle los espacios en blanco y contar cuántos caracteres quedan dentro del string. Y si no son los mismos que los de la URL, eso significa que hemos quitado algún espacio en blanco y el número ha bajado. Por ejemplo, imaginad que tenemos un string de 10 caracteres con dos espacios en blanco. Si quitamos los dos espacios en blanco, el string pasará a tener 8 caracteres. Por lo tanto, ya no será lo mismo 10 que 8. Entonces, digamos que así sabemos de forma efectiva que había algún espacio en blanco dentro de la URL. Y por lo tanto, no es válida, ¿de acuerdo? Así que, return, la URL no puede contener espacios vacíos o en blanco, o como lo queráis llamar, ¿de acuerdo? O espacios a secas. Por último, tenemos que comprobar si no existe ninguna otra entrada con esa misma URL. Usaríamos un método llamado URL existe, igual que tenemos arriba título existe, ¿de acuerdo? Obviamente, este método no existe todavía, así que lo vamos a crear en un momento. Vamos a acabar de escribir esto. Ya existe otro artículo con la misma URL, elige una diferente. Bien, volvamos al reposterio de entrada y la forma más fácil y rápida que existe, obviamente, de crear el nuevo método es copiar y pegar el antiguo, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a modificar entero, pasaremos de título a URL. De hecho, voy a copiar y a ir pegando esta palabra por ahí, porque es básicamente todo lo que hace falta para modificar esto. Bueno, y ahora, cuando acabe de hacerlo, voy a explicaros una cosa que no expliqué en el episodio anterior, que probablemente os ayudará a entender mejor por qué todo esto funciona bien. Bien, en este punto no debería quedar ningún cambio por hacer. Bien, os explico. Cuando hacemos tanto en título como en URL, cuando ejecutamos esta query, donde buscamos coincidencias en el título, tal vez os hayáis preguntado si eso no fallará cuando entran en juego las mayúsculas. Porque, obviamente, al ser un título, lo normal es que algunas letras, normalmente la primera sea mayúscula, a no ser que haya nombres propios y demás, ya me entendéis. ¿Podría alguien crear el mismo título, pero cambiando las mayúsculas por minúsculas o viceversa? La respuesta es que no, porque si observamos la base de datos actualmente, si entramos en localhost.phpMyAdmin, observaréis una cosa. Cuando elegimos, por ejemplo, la tabla de entradas, le damos a estructura, veréis que detrás del tipo de texto que estamos guardando pone formato. UTF-8 ya sabéis que es un formato que guarda letras de casi cualquier tipo de signo o alfabeto. Y el CI que hay detrás significa Case Insensitive, lo cual se escribiría así. Eso significa que ese campo es insensible o indiferente a las mayúsculas o a las minúsculas. Es decir, la misma palabra, no importa si está escrita con mayúsculas o con minúsculas o una combinación, si existe va a coincidir. Para la base de datos es lo mismo, no distingue. Así que, por un lado, eso no debería preocupar. Si alguien intentara copiar una URL o un título exactamente con las mismas letras, pero cambiando mayúsculas o minúsculas, ese truco no funcionaría. Tendría que haber algún otro cambio para que eso sea correcto. Bueno, hemos copiado y pegado esta función, la hemos modificado. Y podemos seguir adelante. Así que veamos. La siguiente función sería validar el texto. Y esta va a ser bastante corta. Así que aquí lo único que vamos a hacer es comprobar si esto está iniciado, nada más. Perdón, me he atascado un poco. Ya veis, es algo tarde. No son buenas horas para hacer estas cosas, pero son las únicas que hay ahora mismo. Así que no hay mucha queja que poner al respecto. Y bueno, con esto habríamos iniciado todas las propiedades del validador. ¿De acuerdo? Como os digo, aquí no voy a validar casi nada en el texto. Si queréis, más adelante podéis añadir vuestras propias reglas. Por ejemplo, que haya un mínimo de palabras para que Google considere el artículo de calidad, lo cual sería 300 por lo menos. Y hay muchas más normas realmente. Pero la idea es que esto es un curso básico. Así que realmente vamos a centrarnos por ahora en programar el blog. Y más adelante, si os interesa, podemos hacer alguna serie sobre SEO, sobre cómo posicionar cosas en Google. Pero, como os digo, ahora mismo ese no es el objetivo de esta serie. Ahora simplemente vamos a hacer una serie de getters, que son esos métodos que nos ayudan a obtener diferentes propiedades de la clase, ¿verdad? Por ejemplo, el título, que simplemente se le haré turn título. Y así sucesivamente. Siguiente punto. Algunos métodos más que nos permitan mostrar directamente con elementos HTML5 la información. Así que, lo primero, seguimos con el public function, mostrar título. Siempre está bien implementar un poco de seguridad en estas funciones. Es decir, no hacer las cosas por hacer. Con lo cual, por ejemplo, vamos a comprobar si el título no está vacío, ¿de acuerdo? Porque si está vacío no tiene sentido mostrarlo. Si no está vacío, hacemos echo, echo, perdón, value, voy a poner las dos comillas dobles, luego dos comas simples y un punto en medio. Es decir, estamos concatenando todo esto con esto de aquí. ¿De acuerdo? Coloca la hora. Vamos a poner otro punto para concatenar otra cosa. Y en medio, obviamente, invocaríamos this título, ¿de acuerdo? Luego, como la URL es prácticamente igual, simplemente copiamos y pegamos, pero cambiamos título por URL. Ninguna complicación hasta aquí. ¿De acuerdo? A continuación toca mostrar el texto. Esto va a ser algo diferente porque es algo más complejo que simplemente una línea de texto, ¿de acuerdo? Primero, vamos a comprobar si el texto no es igual a texto vacío y además, perdón, tenemos que comprobar si el texto no es simplemente un montón de espacios vacíos porque alguien se puede dedicar a darle a la barra espaciadora para introducir espacios y eso técnicamente se leería como si fuera las comillas en ciertas ocasiones y además se interpretaría como algo que no está vacío y no está y está iniciado, así que se mostraría, pero sabemos que no está bien, así que con esta técnica que es la misma que hemos usado antes medimos la longitud de un trim de this texto si resulta que esa longitud es mayor que 0 quiere decir que después de quitar los espacios vacíos aún queda algo, ¿de acuerdo? queda queda texto que no era solo espacio vacío y hacemos echo pero en esta ocasión en vez de hacer value como vamos a hacer como queremos escribir esto en el textarea en el textarea no existe el atributo value simplemente se pone el texto dentro con lo cual escribiríamos this texto cuando usemos el método ya lo veréis y punto y creo que no queda mucho más ¿de acuerdo? nos queda mostrar los errores public function mostrar error en el título que sencillo y llanamente sería como siempre la comprobación de que el error no está vacío ¿de acuerdo? el título el error no está vacío en el título y entonces simplemente haríamos echo aviso de inicio recordad estos son los atributos que creamos al principio que contienen nada más que marcaje HTML5 de bootstrap para crear como una especie de notificación con lo cual concatenaríamos el inicio del aviso con el error del título y de nuevo aviso cierre es decir colocaríamos el error del título dentro de un recuadro de aviso de una notificación los otros tres errores perdón los otros dos errores son iguales casi así que solo hay que sustituir estas pocas cosas y ya tenemos hecho otro método por último nos falta el del texto evidentemente vale y la última función de esta clase tan larga public function entrada válida esto nos va a decir en términos de true o false si la entrada es válida o no simplemente vamos a averiguar si los errores contienen algo o están vacíos ups eee ahora notaréis que cuando hago la comparación uso doble igual en vez de triple igual y es que parece ser que en versiones más nuevas de php esta comparación puede dar algún tipo de problema con el triple igual pero en este caso el doble igual es igual de bueno al final simplemente nos dirá si el error está vacío o no ya que en este caso no hay muchas opciones si no está vacío suele tener alguno de estos mensajes que son bastante largos así que desde luego es difícil que haya una confusión para el compilador de php bueno más que compilador ya sabéis php no se compila se ejecuta en tiempo real pero bueno me habéis entendido de acuerdo con esto creo que ya tenemos el validador finalmente creado y eso ha sido un buen trabajito así que ya podemos al fin abrir vistas abrir la nueva entrada y seguir por donde lo habíamos dejado vamos a tener que añadir bastantes más clases tenemos config conexión usuario no lo vamos a necesitar pero si entrada y repositorio de entrada también de acuerdo pero además vamos a incluir la clase que acabamos de crear que es el validador de la entrada y además vamos a incluir control de sesión y también redirección vale tenemos todo lo necesario más o menos y ahora vamos a escribir la clase propiamente dicha vamos a crear una variable llamada entrada pública que va a tener un valor de cero de acuerdo esto lo usaremos para controlar si el artículo que hemos escrito debe publicarse inmediatamente o debe guardarse como borrador pero ahora veréis vamos a comprobar primero si el usuario ha pulsado el botón de guardar si el usuario ha pulsado el botón de guardar lo primero que haremos como siempre es abrir una conexión con la base de datos y ahora vamos a crear un validador igual a new validador creamos el objeto nuevo entrada por cierto ahora y le pasamos primero el título luego le pasamos la url siguiente en la lista sería texto y aquí una advertencia especial esto es un problema de novato que muchos novatos obviamente cometen pero puede dar al traste con muchas buenas ideas y es que el texto lo vamos a sacar de una textarea y como textarea a veces aunque no os deis cuenta algunas de las cosas que escribimos son tremendamente complejos ya sea por espacios por tabulaciones por saltos de línea por caracteres que usamos a veces puede haber errores en el texto que se extrae o que se vuelve a colocar en el textarea después de validarlo y para que estos errores no sucedan hay que filtrar este texto con un método especial de php llamado html especial chars ¿de acuerdo? envolved el texto con esto html especial chars lo que hará es digamos que filtrará el texto del textarea de forma que cualquier cosa rara que pueda descolocarse como os digo saltos de línea tabulaciones espacios o cualquier otro carácter extraño que tal vez no reconozca el navegador web o el html en sí php lo filtrará y lo adaptará para que se pueda ver lo último que necesitamos es conexión ups obtener conexión bien hemos creado el validador ahora lo siguiente será comprobar si está marcado el checkbox de la entrada si está set el post le hemos llamado publicar ¿de acuerdo? así que si está set y además publicar tiene el valor de sí entonces la entrada pública se convertirá en 1 os explico porque hemos hecho esta doble comprobación es algo delicado pero la cuestión es que primero tenemos que comprobar si la casilla ha sido manipulada si se ha enviado si tiene algún valor pero no siempre que se haya manipulado significa que su valor sea positivo o negativo o el que sea que le hayáis dado ¿de acuerdo? la única forma de saber si el usuario ha marcado la casilla con el valor que queremos es comprobar primero si la ha tocado en este envío del post que puede ser que la marque o la desmarque ¿de acuerdo? y además tenemos que comprobar si el valor coincide con lo que nosotros hemos escrito en la casilla recordad que aquí hemos escrito el value como sí por eso comprobamos si el value es sí ¿de acuerdo? y convertimos la entrada pública de 0 a 1 bien ahora if si el validador da la entrada como válida lo siguiente que haremos es comprobar si el usuario ha iniciado sesión y esto por cierto es un poco chapuza porque para deciros la verdad este esta comprobación de si la sesión está iniciada es algo que deberéis hacer en primer lugar en cualquiera de estas páginas privadas por ejemplo se supone que nadie que no esté registrado debería estar en esta página creando entradas aún así no lo hemos comprobado en ningún sitio así que una buena práctica por si estáis creando una web de práctica para o para trabajar lo que sea todas las páginas que sean privadas donde no queréis que haya usuarios anónimos solo gente registrada os interesa que que haya uno de estos controles en la entrada al principio del script y si entra alguien que no está con la sesión iniciada le redirigís al login ¿de acuerdo? porque si no simplemente entrando en la dirección correcta se podrían ver cosas privadas de la página y tal vez dar lugar a bugs lo cual definitivamente no os interesa bien si la entrada es válida y si el usuario ha iniciado sesión lo siguiente que haremos es crear una nueva entrada el id lo dejamos en blanco porque de eso se encarga la base de datos automáticamente el id del usuario lo sacamos de la variable mágica sesión con dos s o con tres mejor dicho donde teníamos guardado en el índice id usuario el d de nuestro usuario de acuerdo luego teníamos el valdador obtener perdón url para saber la dirección luego valdador obtener título voy a poner una coma y voy a saltar la línea obtener texto luego dejamos aquí un espacio en blanco esto era la fecha recordad que la fecha en el repositorio cuando insertamos una entrada lo que hacemos es ponerle automáticamente la fecha actual por último ponemos entrada pública recordad que esto estaba en la base de datos en la entrada y distinguía las entradas públicas de los borradores donde 0 era un borrador y 1 era una entrada pública de acuerdo como hemos comprobado aquí el 0 y el 1 es algo que ya cambiamos dinámicamente dependiendo de si el checkbox está marcado o no y siguiente punto vamos a usar un boleano llamado entrada insertada porque recordad cuando usamos el siguiente método repositorio de entrada insertar entrada si la entrada es insertada correctamente en la tabla en la base de datos devuelve true de lo contrario devuelve false eso nos permite controlar mejor el proceso de acuerdo recordad que para insertar una entrada solo necesitamos una conexión y una entrada y esto es una función así que debe llevarle paréntesis vale la insertamos comprobamos si todo ha ido bien si la entrada ha sido insertada correctamente entonces lo que hacemos es redirección redirigir y usamos ruta gestor entradas la cual recordad está en app config y ahí está ruta del gestor de entradas de acuerdo vale esto está bien pero no debemos olvidar tampoco después de insertar la entrada y antes de cerrar este bloque lógico el de la entrada válida aquí vamos a hacer lo siguiente vale imaginad que puede ser que la entrada es válida que la sesión está iniciada y aún así hay algún problema o lo que sea y la entrada no se inserta y no logramos redirigir entonces nos quedaríamos en la página actual con algún error pero eso no es excusa para dejar abierta la conexión así que la cerramos antes de seguir con el script y pensaréis que esto ya está pero la verdad es que no todavía nos falta arreglar algunas cosas en el formulario para que se muestren los errores para que se rellenen automáticamente los valores en cada campo y además hay un par de cosas que deberíamos controlar como por ejemplo lo que os he dicho si la sesión no está iniciada entonces tal vez aquí debería haber un else que redirija de acuerdo a la ruta que sería ruta login aquí acabo de ver una rata aquí es ruta no ruga aunque es un nombre que mola de acuerdo y en fin como os he dicho esto está casi listo pero todavía hay que modificar el form y de nuevo este episodio probablemente se ha hecho demasiado largo así que lo que voy a hacer en este punto es como siempre dejarlo daros las gracias por ver la serie por ayudar a que crezca cada vez más ese mágico número de suscriptores por aportar vuestro dinero en Patreon muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio hasta luego de suscriptores y de suscriptores Gracias por ver el video.